...y bienvenido a la decimos sexta edición de esta exposición de minerales... ...que bueno, que ya es una cosa que se viene haciendo durante años con gran éxito... ...yo la conocía pero como visitante, pero conociéndola profundamente... ...y gracias a Julio que me ha explicado algunas cosas... ...pues cuando uno conoce las cosas profundamente las disfruta más... ...sí hay que decir que este año hay un contenido temático... ...que son las familias mineras que vivían en los poblados mineros... ...incluso alrededor, bueno, o alrededor de los centros de extracción de minerales... ...existe un PowerPoint como podéis ver aquí... ...que es muy interesante y que estoy seguro que les va a gustar mucho a los linarenses... ...también hablar de novedades, me voy a dejar que porque son... ...yo voy a citar tres concretamente... ...una son los elementos metalúrgicos que podéis ver aquí... ...o ahora en la visita que se haga posteriormente... ...en segundo lugar los conos de fundición de Escoria... ...de la fundición La Fortuna que también se encuentran... ...junto con los elementos metalúrgicos y que son una novedad... ...este año como digo... ...y en tercer lugar que también está ahí los lingotes de plomo... ...que bueno, que engrandecen aún más la exposición de minerales... ...sí quiero agradecer, porque esto no sería posible... ...sería imposible realizar esta exposición sin la colaboración... ...de Julio Lardín, quien es el alma mater de esta exposición... ...y que ahora, bueno, son varias personas... ...pero bueno, él es un poco más la cabeza pensante... ...y si me gustaría citar a algunas de las personas... ...es decir que José Vargas también ha donado... ...una cabria artesanal que se encuentra en aquel lugar... ...en el lateral derecho conforme entramos... ...y luego hay una serie de personas sin que tampoco podría realizarse... ...que son Miguel Abismarto, Marisantos Martínez Navarro... ...Pedro Núñez, Gabriel Muñoz Espinosa... ...Antonio Esteves Garrido, Juan Navarro y Aurelio... ...como digo, sin ellos sería imposible esta exposición... ...por lo que invitamos desde el Ayuntamiento de Linares... ...a que sea visitada como todos los años... ...y más aún este año que cuenta con más elementos... ...que se ha engrandecido como digo... ...y esperan que sea visitada y que se disfrute por todos los linareses. Estamos aquí con la exposición de minerales... ...y como todos los años intentamos renovarnos y traer cosas nuevas... ...como ha comentado el consejero... ...pues tenemos este año sobre la metalúrgica... ...tenemos bastantes piezas de trabajar por plomo... ...hechas con plomo como son munición, tuberías... ...los lingotes que nos cedieron, vamos que donaron... ...la empresa extamericana... ...y unos crisoles que tenemos también muy antiguos... ...de la fundición San Luis... ...que teníamos muy pocas cosas de San Luis... ...y ya han aparecido estos dos crisoles... ...y la colección de este año de minerales... ...la verdad que hemos renovado yo por lo menos... ...de renovar las dos vitrinas son nuevas... ...todas las piezas no han estado nunca puestas... ...entonces cada año vamos a ver si nos vamos recuperando... ...y vamos poniendo cosas nuevas... ...y presentando cosas que no hayan sido vistas... ...este año también tenemos lo que es la mesa de intercambio... ...que hemos conseguido coger 40 metros tenemos... ...de gente exponiendo... ...que es la primera vez que hemos llegado a los 40 metros... ...porque siempre hemos hecho unos 24, la mitad... ...y nos han cedido también unas carpas de... ...cómo se llama, la cámara de comercio... ...nos han cedido las carpas para poder tener sombra... ...en esos 40 metros... ...en fin, que va la cosa va subiendo un poquito... ...todos los años vamos evolucionando un poquito... ...esperamos que sigamos más años y que... ...lleguemos a tener una feria grandísima de... ...de minerales como la de Madrid, la Unión, Barcelona... ...esa es la idea.